Si están en un proceso migratorio para Canadá y quieren aplicar junto con su novio, novia o pareja, pero no están casados, entonces esta información es para ti. Hoy te voy a explicar cómo llenar el formato IMM5409, el cual sirve para demostrar unión libre y poder aplicar con tu pareja al proceso migratorio. Ya sea que vas por trabajo o por estudio, esta información es muy útil porque a la hora que aplicas a tu permiso de estudiante o trabajo, también puedes aplicar con tu pareja y la misma plataforma de IRCC te va a dar ese formato, entonces es muy importante que lo llenes. Anteriormente hice otro video en el cual doy más detalles acerca de cómo demostrar unión libre en Canadá y cómo es que yo hice mi proceso, les dejo el link abajo para que lo vean. Solo como aclaración, es necesario demostrar que has vivido con tu pareja durante un año. Una vez que tú aplicas con tu pareja, automáticamente la plataforma te da este documento que descargas, que lo tienes que llenar a la computadora e imprimirlo. Una vez que lo imprimes, ya lo puedes llevar con un notario público para que lo valide. Así es como se ve, se los voy a mostrar. Básicamente. Pues este es el PDF que yo mandé con la información. Aquí le puse los datos del lugar, el estado, mi nombre, el nombre de mi novio, en donde vivimos, que es Guadalajara, Jalisco, México, que estamos cohabitando o viviendo juntos desde hace un año y medio de tales fechas a la fecha que subí mi aplicación para el permiso de estudiante. Pues no tenemos propiedades juntos, no hemos comprado una casa juntos, no tenemos cuenta bancaria juntos, no tenemos impuestos declarados juntos, no tenemos seguro de vida, no nos tenemos como beneficiarios tampoco de un seguro. Y aquí fue donde justificamos nuestra relación, que lo que indica que tenemos una relación de unión libre es que tenemos un contrato de arrendamiento bajo el nombre de mi novio, de tal fecha a tal fecha, y el otro contrato era de tal fecha a tal fecha, que eran dos años de contrato que teníamos del lugar donde vivimos juntos. También puse que tenía el comprobante de pagos de internet bajo mi nombre para el periodo de mayo-junio de 2021, y nuestras ID cards, que son nuestras INES con la misma dirección, a nombre mío y a nombre de mi novio. Como pueden ver, mi nombre, mi firma, el nombre de mi novio y su firma, en donde fue nuestra declaración, que fue en Chapala, que ahí estaba la notaría, Jalisco, diciembre del 2022, el nombre del notario y la firma del notario público. Cuando vas con un notario público, haces la declaración, se pone en la parte de atrás del documento en la cual dan fe y testimonio y se certifican las firmas. Viene toda la información ahí, como pueden ver, viene mi nombre, mis huellas, también está el nombre de mi novio y sus huellas, el nombre y la firma del notario y su sello de notaría pública, y también le pusieron una estampita de Jalisco. La verdad no sé qué es la estampita, pero ahí está. Y como esta declaración jurada está en español, tuvimos que mandarla a traducir, y en otra página está la traducción de la declaración jurada que hizo el notario público. Igual tiene lo mismo y también tiene los datos de la persona que nos tradujo este documento. Y este documento lo subimos a la plataforma de IRCC cuando aplica el permiso de estudiante. Y para corroborar que llevábamos un año y medio viviendo juntos, lo que hicimos fue traducir diferentes documentos para mostrar que teníamos la misma dirección. El primero fue el contrato de arrendamiento del lugar donde vivimos. Como está el nombre de mi novio, lo que hicimos fue traducir la primera hoja donde viene el nombre, la dirección y las fechas que estábamos rentando. También nuestras INES tenían direcciones diferentes de donde vivíamos anteriormente, entonces cambiamos nuestras INES con anticipación. Como unos seis meses antes cambiamos de dirección para tener la misma dirección en la INE, también mandamos a traducir nuestras INES. Como yo soy la que paga el internet en la casa, está mi nombre, el estado de cuenta, entonces busqué el estado de cuenta más viejito, que fue el que traducí. Tenía un año y medio de antigüedad, entonces con esos documentos ya pudimos comprobar que teníamos tiempo viviendo juntos y que realmente nuestra relación era verdadera. Y por el momento esa es toda la información, espero que les sea útil. Si les gustó el video comenten, dejen su manita arriba. Eso me sirve mucho ya que yo estoy por migrar a Canadá, ya me lo veo hoy en un mes y medio. Y con su apoyo me ayudan a seguir grabando más videos acerca de cómo es el proceso de migrar a Canadá. Muchas gracias por ver el video. Chao.